Bienvenidos chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Six Age y vaya día que llevo Maribel En fin, hoy os voy a enseñar en este vídeo tanto el Pilot Program, que es el programa en el cual van a meter tanto skins de uniformes, de cabeza, en este caso amuletos y armamento de los equipos de Pro League Y además, también os voy a enseñar el Elite de Mira Voy a bajar un poquito la voz a esto y vamos empezando porque es bastante amplio Como acabáis de ver, tenemos por aquí las skins de Pro League de Club Nine De Club Nine, mejor dicho, perdón, está bastante guapo, o sea, no sé, las he visto todas, esto se vio porque lo filtraron ayer Y bueno, esto se vio todo en Twitter ayer y oye, lo filtramos y tal, así que por favor seguidme en Twitter, caramelo YouTube, así que a qué esperáis Porque lo he dicho, podríais ver todo lo que va a salir mucho antes de que esté en el canal en este caso Mira que soy rápido en el canal de YouTube, pero oye, en Twitter sale mucho antes, o al menos lo filtro mucho antes Como veis, tenemos a Club Nine, tenemos a Roque, por aquí a los compañeros Tenemos a Penta, vale, que tenemos aquí hasta Twitch La verdad es que mola bastante el tema del armamento y tío, que ya os digo una cosa Que no es que solo haya sido el tema de accesorio de cabeza nuevo, uniforme nuevo y amuleto nuevo Si es que lo mejor es que las armas, o sí, bueno, las skins de armas que teníamos antes Ahora han metido más, porque si os acordáis metieron skins de armas de Pro League hace un tiempo Vale, tanto de Millennium como de Penta, etc, etc Pues ahora han incrementado estas, la verdad es que mola bastante Tenemos hasta aquí, fíjate, mira como está la de Nora Rengo Mira, es que este es guapísimo O sea, el tema del accesorio de cabeza para Ivana, como el esto del arma No sé, todo, el uniforme, está todo guapísimo tío Y además que a Ivana le pegan mucho esos colores, tanto el negro, blanco y rojo Está perfecto, la verdad Es un pelín más Vale, mira como me traen, mira como me traen, mira como mola Wow, mira, mira como mola tu de Navi Como mola tío, está guapísimo, la verdad Esos Ivana se tocan tosos, ¿no? O sea, este, hostia, mira guapo, no me ha fijado en el pañuelito Es así, el trajecito así negro, con las rayas en amarillo O sea, me mola bastante Uy, bueno, habéis que usar para ahí un chiqui Eso es lo haría antes, que guapo Que guapo es el de Team Liquid, tío Como parece aquí el tema de la cresta del caballo Digamos, sí, el pelo del caballito Es esto, que guapo, a ver si se ve de frente La verdad es que mola, eh Y además tiene el escudo, no, no sé de qué tiene el escudo Bueno, ese es de su operación, del 707 Mirad, compañeros, Devil Genius Sí, veis, se ha modificado completamente Porque antiguamente no era así Vale, igual que el arma, mira, es el arma que chula O sea, está bastante muy, muy guapo, la verdad Aquí tenemos su pepo Aquí podemos verlo de otro ángulo en este caso La verdad es que mola bastante Tenemos a Caballera, que por cierto Caballera, si os acabáis de dar cuenta En esta skin, bueno, creo que lo habéis visto ya, ¿vale? En este caso, en la skin de Face, ¿vale? Nunca mejor dicho, la Face O mejor dicho, la cara Está sin la calavera Es la primera skin en la que Bueno, no sé, el primer bundle O como queráis llamarlo De Caballera, en la que no tiene esa calavera en la cara No tiene ese maquillaje Así que vamos a ver ese hermoso rostro de Caballera Interesante No sé, a mí la skin está no me gusta Pero esto es para gustos colores, ¿vale? A mí la skin naranja Pues como que no Ni me va ni me viene Aquí tenemos a Back Este, si la verdad no sé ni qué Pues este, no me engañaron Pero la verdad Y toma el termite Hostia, el termite ¿Ves? Este tampoco lo he visto A ver Este está bastante guapo Así blanco está muy tocho, ¿eh? O sea, está bastante guapo Sobre el tema de los pantalones Accesorio así uniforme Si os digo la verdad Deberían dejar O poner más personalización En los personajes ¿En qué sentido? Que ya no solo pudieras personalizar Digamos, personalizar Es que no haría ahora, bro Que pudieras personalizar Tanto la cabeza como ya podemos El pecho Digamos el torso Y las piernas, ¿vale? Para que pudiésemos poner los colores En los pantalones O el pecho Que vosotros nos queramos Como pasa con la cabeza, ¿vale? Aquí tenemos a Nomad Toma ya De Fanatic Y porque es naranjita Me hubiera gustado que fuese Así como, no sé Más amarillento, ¿no? Es demasiado naranja, la verdad Pero hostia, los pantalones están guapos La verdad es que me los compraba Tiene Empire Hostia, el bandi, qué chulo ¿Cómo era ese bandi, tú? Mira Qué guapo Y además, ¿sabes lo bueno de todo esto? Ay, qué bonito De Space Station Space, Space, Space Game No me acuerdo cómo era Space Station No me acuerdo cómo era este, la verdad Es ese, Space No me acuerdo cómo era, la verdad También está guay No me engañas Tenemos por aquí Al de G2 Que el de G2 es muy tocho Mirad la cara ¿Vale? Ese Sí que siento que igual Le hubiera pegado esto a otro ¿Vale? Mucho más tocho y tal Pero mola Vale, mola bastante Eso sí, creo que va a ser como Anteriormente Que solo van a ser armas O equipaciones exclusivas Para ese personaje Es decir, que lo que tú te compres Para Sledge No se lo vas a poder poner A otro personaje Por ejemplo Esta ropa o este uniforme No se lo vas a poder poner A otro personaje Solamente a Sledge ¿Vale? Me parece mal Bueno La verdad está guay Que solo va a ser para uno La verdad Vale, aquí tenemos Mirad Aquí más entretenidamente Todas las skins ¿Vale? Hostia, mirad La de Cabela está muy tocha, tío Mirad Esta es muy parecida La que ya teníamos anteriormente Sí No sé La verdad es que mola bastante Oh, mira esta No la había visto, tú Este AK desde el FUTE Mira el Bandit Cómo mola Cómo Oh, mira los Los amuletos Mira el de G2 G2 Mola bastante, tío Vale, aquí tenemos Más en profundidad No sé ¿Cuál de todos os gusta más, gente? Oh, mira la cara de Cabela, tú Qué rara Lol Cómo mola Tanto este creo que sí Este es Rook O eso creo O no No recuerdo Ahora mismo no sé si este es Rook O es Doc No me acuerdo, ¿verdad? Ahora sí, no sé Me he perdido un poco Creo que es Rook Aquí tenemos a Bandit Que está tochísimo What the fuck Mira a Cloud9, tío Cloud9 Con esto en la cara Ay, mira Qué cosa más rara Mira, me he quitado la cámara, ¿vale? Porque no me ha fijado Mirad Mirad a Vigil, tío Qué cosa más rara, tío What the fuck ¿Qué te ha pasado, Vigil? La cara Mira, así lo veis mucho mejor Mira la cara de enfadado Enfadado Está todo el día así Madre mía Salga a la calle Ha desayunado un poco Hace algo con la vida Madre mía Vamos a seguir con esto Vale Dice Apoya a todos sus equipos Por cierto Esto me lo dijo Kirsa ¿Cuánto era lo que le daban a cada equipo? Vale Todo lo que compremos nosotros En este caso Por ejemplo Si compramos la skin de G2 ¿Vale? O el bundle de G2 Un 30% de lo que nosotros paguemos Va directamente para los jugadores Vale, así que va bastante guay Por eso dice que es para soportear Bueno, soportear o apoyar Mira aquí la señorita Es para soportear a los equipos de Proliga Que bueno Que la verdad es que está bastante guay Y ahora espero que estéis muy preparados Porque creedme Que esta espera Que he estado aguardando tanto tiempo No va a valer la pena ¿Por qué? Porque vaya basura de élite que tenemos ¿Está guay? Eh... No, no me voy a cañar ¿Vale? Vamos a verla así un poquito de fondo Ya digo yo que esto es Bueno Jugamos ahora mismo Pero que cojones es esto Que me está jodiendo Es hitero No sé, la verdad es que sinceramente No me gusta nada ¿Vale? Cuando filtramos esto ayer O antes de ayer No recuerdo cuando fue En el canal dije Espero que no sea el E.T. de Mira Porque va a ser horroroso O sea, espero que sea un personaje De otra temporada Porque A simple vista parecía horrible ¿Vale? Y además que no se parecía en nada Pues parece ser que sí Que sí que es ella Parece ser que se ha hecho un arreglo en la cara Y ahora es diferente También es un poco No sé, un poco visca Pero bueno No pasa nada La verdad Es lo que hay No me gusta nada sinceramente Como he leído por Twitter Dice Me mola la fontanera de Mira Es que sí Parece una fontanera La verdad No sé Un poco ahí extraño No me gusta nada La verdad esto recrea como si fuera La primera guerra mundial Y tampoco Porque esto no es de la primera guerra mundial Sinceramente Pero no sé Sí, supongo que sí Que será de la primera Con esa llave inglés en la mano No sé La verdad es que no me gusta nada Yo digo la verdad No sé Dejadme en los comentarios Que os parecen tanto las skins de Proligas Que podemos comprar Como en este caso el Elite Que sí Que tiene muchos detalles Y todo lo que tú quieras Mira, aquí tiene coordenadas Mira, pone tu padre Tu padre por si acaso Pone Mira, pone tu padre Supongo obviamente se lo regalaría su padre Y pone unas coordenadas ¿Dónde llevarán estas coordenadas? Esto no había visto yo, eh Qué extraño 40-26-04 Cómo mola Y aquí tu padre Será un regalo del padre En este caso creo que no sabemos la No, no sabemos la historia de Mira en este caso Actualmente sabemos que es A ver un momento Sabemos que es la directora del IMAX-D Bueno, de investigación y desarrollo Del equipo de Rainbow Six Vale, junto a Harry Vale, que es el director en este caso de Rainbow Six Pero no sabemos mucho más Uy, la verdad es que Mira, en esta foto está guay Pero no se parece En plan, está guapa Pero no se parece nada A la que ya teníamos anteriormente ¿Sabes a lo que me refiero? En plan, una cosa es que hagas un élite Que sea su transformación y tal En plan, su vestimenta Y su recreación sea diferente Y otra cosa es que le cambien la cara Vale, no sé Te he mencionado una cosa No lo he dicho hasta ahora Pero no se supone Que cada vez que nosotros compramos Un élite de un personaje Nos dan un armamento personalizado Me refiero Un arma que sea mucho mejor Porque este armamento es No sé Tan así Tan básico No lo entiendo No he fijado Que es No sé Es súper básico Sinceramente No tiene nada diferente Ahí está Compañera Venga y a por ello Claro que sí Venga Venga Me lo compraré seguramente Para hacer el vídeo y tal Pero Es que sinceramente Tengo actualmente La skin de De Millenium Y es mucho más guapa No me quedaron ¿No veis? Mirad el arma El arma es básica O sea, no tiene nada Se supone que tendría que tener Un No sé Un camuflaje en el arma ¿No creéis? Había también cierta En plan caramelo Sí que lo tiene Pasa que es muy sencillo Porque recrea la primera guerra mundial Donde había cosas muy sencillas Muy sencillas Donde había cosas sencillas hechas Sobre todo era muy sencillo Porque estaba hecho para el funcionamiento No para la decoración Y es cierto Sí, en este caso Obviamente sí Tienes toda razón Aunque no me lo hayas preguntado Y lo he preguntado yo solo Pero tío No sé No me voy a comprar un personaje que sea No sé Con esta skin Que también es cierto Le podemos cambiar la skin en cualquier momento Que no va No va acoplada al élite ¿Vale? Que sea, podemos cambiar Pero no sé Me hubiera gustado la skin Sí que es cierto Como he dicho Antileguamente Se hacían las cosas No para que se viesen bonitas Sino para que resultasen útiles En este caso Pues estaba hecha del mejor material Supongo Para que no se encasquillara O cualquier basura Que sí Que es un arma bastante moderna Pero bueno Si nos ponemos a recrear eso Pues no sé En fichales Vamos a quedar por aquí Este videito Espero que os haya gustado Este video La verdad es que Está guapa aquí No sé No me lo imaginaba así No sé También es cierto Que nunca le hemos visto la cara Tan No sé Tan Tan descubierto Mirad la peluquina que tiene No sé Mola bastante Eso sí Ojalá pudiéramos tener Este cañoncito aquí En plan La verdad es que me lo haría En fichales Ahora sí que sí Un placer Un buen SDC Y nada Lo dicho Dejadme en el canal de comentarios Si os ha gustado Tanto el élite de mira Como lo otro Habré puesto seguramente Varias encuestas Durante el video Así que lo dicho Un placer Nos vemos en el siguiente videito Adiós